Bien, a esta hora el Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, ofrece importantes declaraciones en relación a los hechos violentos desde la sede de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Estado Varinas. Ministro. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos desde el Estado Varinas, nuestra gobernadora, Senaida Gallardo, nuestro mayor general, Iván Hidalgo, comandante de la red y los llanos, acompañados de nuestro pueblo, para denunciar y repudiar uno de los actos más viles que hemos visto en los últimos días, actos de terrorismo. Una célula terrorista ha atacado la dirección ministerial del Estado Varinas, un edificio de tres pisos, donde acá laboran 94 trabajadores, trabajadoras, que trabajan a favor del pueblo en la construcción de viviendas. Fueron afectadas todas las áreas de la protocolización de las viviendas de nuestro pueblo. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, el Instituto de Tierra Urbana, que se encarga de dar el título de propiedad a nuestro pueblo. ¿De dónde sale tanta maldad? Ahora, nosotros repudiamos todo acto de violencia, y cuando es en contra de los bienes de la gran misión Vivienda Venezuela, lo hacemos con mayor fuerza, porque nosotros estamos trabajando para nuestro pueblo en una reivindicación. Nosotros preguntamos por qué, ¿de dónde sale tanto odio en contra de la gran misión Vivienda Venezuela? ¿Cuál es el plan de esta derecha, de esta oposición apátrida, que presenten un plan de construcción de viviendas superior al nuestro, que presenten cuáles son sus planes para dignificar a nuestro pueblo? Estos son actos de terrorismo. Es una célula terrorista que actúa a traición. A las 11 y 30 de la noche del día de ayer, penetraron por la parte trasera, en la oscuridad. Son, bueno, los mismos actores. Han cambiado los métodos, pero con la misma cobardía. Son los mismos cobardes que actúan en la oscuridad, o en la oscuridad para atacar lo que son estas instalaciones, que lo que llevan es la felicidad a nuestro pueblo. Nosotros repudiamos, y está todo el pueblo en la calle defendiendo. Nosotros vamos a seguir trabajando. Y si tenemos que despachar desde una carpa para construir la vivienda del pueblo, lo vamos a hacer. Vaya esta derecha opositora con su violencia, lo vamos a derrotar mil veces. El presidente Nicolás Maduro Moro los ha llamado constantemente al diálogo. Y ustedes responden organizando inicialmente con un disfraz. En el día salen con una supuesta, una pseudo marcha, donde caen desmayados, dejan a todos sus seguidores y los enfrentan a la fuerza pública. Y de noche son los contratistas acá, los terroristas. Han sido contratados, son células que están compuestas entre 15 y 20 hombres. Tenemos bien identificado cuál es la metodología. Yo quisiera que nuestra gobernadora, que ha estado también reunida desde temprano con las fuerzas políticas del partido, con el despliegue de nuestro pueblo, también nos dé un balance. El Estado ayer estuvo bajo el ataque de más de 10 células terroristas en el Estado de Varina. Nosotros los repudiamos. Y si es en contra de las misiones y las grandes misiones socialistas, de Chávez, con mucho más fuerza. Están atacando al pueblo y nosotros vamos a estar con el pueblo. Vamos a seguir el mismo destino de nuestro pueblo. Señora gobernadora Zenaida, por favor. Gracias, ministro. Pueblo de Venezuela, acá desde la tierra del comandante Chávez. Eso que no nos perdona la derecha ser el sitio donde vio luz ese líder que rompió fronteras y que se mantendrá por siempre en el corazón del pueblo venezolano de Latinoamérica y del mundo. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Y como Chávez vive, nosotros acá en el Estado de Varina seguimos resteados en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Esas reuniones a las que usted hacía referencia, camarada ministro. Saludo al comandante de la red y también la presencia de nuestro comandante de Sodi, el comandante de la Guardia Nacional, coronel de la Guardia del Pueblo, nuestro director estadal, acá autoridad única en materia de vivienda, todos de manera mancomunada con la dirección del equipo político estadal y municipal, rechazando desde tempranas horas de la mañana, toda la noche de ayer, horas de la madrugada, al pendiente, supervisando, direccionando toda acción que se generó para combatir estas células, como usted muy bien lo ha definido, camarada ministro, células terroristas ubicadas en nuestro Estado de Varina. Nosotros lo hemos dicho a través de diferentes vías, este no es el actuar del gentilicio varinés. Esto es la violencia importada, de allí que nosotros también responsabilizamos a esos pseudolíredes de la derecha, de la oposición acá, que lo han hecho a través de redes, a través de medios impresos, que le han dicho al pueblo que no es el pueblo, ya hemos dicho, ya los hemos caracterizado, son vándalos los que le acompañan. Como ellos no tienen pueblo, lamentablemente hacen alianza con estos terroristas, con el crimen, porque bien lo dijo el padre Bolívar, a la sombra de la oscuridad no opera sino el crimen. Y eso son estas personas, unos criminales. Pero ni por esta acción, ni por otra que vayan a emprender, repetimos, no tienen calle, no tienen pueblo, y por eso acuden a estas acciones terroristas. No vamos a... nosotros vamos a seguir... nosotros vamos a seguir empeñados, en seguir construyendo esa mayor suma de felicidad para el pueblo, esa esperanza traducida en un hogar digno. No vamos a dejar que esta derecha apátrida, terrorista, esta derecha que no tiene corazón, se podrían calificar como unos zombies, porque son unos seres que solamente les mueve el odio. Allí no hay lugar para el amor, para la solidaridad. Mientras que en revolución, y prueba de ello, como puntal de lanza de esta revolución, la gran misión Vivienda Venezuela. ¡Que viva la gran misión! ¡Viva la gran misión! Gracias, señora gobernadora. Y en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, a todos los viviendos venezolanos del Estado Barina, el Ministerio del Poder Popular, de Vivienda, de Hábitat, el órgano superior, nosotros contamos con la data, nos han quemado los archivos, la data de la gran misión Vivienda Venezuela está a buen resguardo, y pueden contar con todo el apoyo de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en reponer de inmediato los vehículos. Nosotros no nos vamos a milanar, nosotros vamos a seguir con el trabajo productivo. Estos terroristas, que ya felicitamos a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, en un despliegue de inmediato, al comandante de la SODI, a nuestro compañero general de visión Luis Arrieta, al comandante Zonal, al general Uber Cortés, quien bajo el mando de nuestro mayor general, Iván Hidalgo, ya tiene los dispositivos de seguridad. Van a ir tras la reja. Justicia contra ustedes, terroristas. Estas células terroristas tienen que responder. Esto no va a quedar impune. Los trabajadores cuenten con el apoyo del gobierno bolivariano, de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Esto va a tener la justicia debida. Nosotros vamos a seguir con el trabajo productivo, mientras que esta derecha quedará como está, aislada, violenta, y será condenada por la historia, por el comportamiento en contra de nuestro pueblo. ¡Que viva la gran misión vivienda Venezuela! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! Manuel Quevedo, junto a la gobernadora del estado Varina, Zenaida Gallardo, quienes rechazaban de manera categórica estos actos de terrorismo efectuados en la sede de la gran misión vivienda Venezuela en el estado Varina. Es la información que ofrecemos en el momento. Devolvemos el paso a los estudios. Adelante.